Señor, toma mi vida nueva, antes de que la espera, seaste años en mí Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, tu llámame a servir Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti Cuando los ángeles pasan, la iglesia se alegra, ella canta y ahora, ella ríe y congrega Enfrenta al infierno, disipa el mar Siente la brisa del vuelo de tu ángel ahora, confía hermano pues esta es tu hora La bendición llegó, te la vas a llevar Hay ángeles volando en este lugar, en medio del pueblo y junto al altar Subiendo y bajando en todas las direcciones No sé si la aire se subió, o si el cielo bajó, si sé que está lleno de ángeles de Dios Porque el mismo Dios está aquí Buenas noches dije a mi hijo pequeño, cuando cansado se acostó Entonces me dijo con clara voz, papá de qué color es la piel de Dios De qué color es la piel de Dios De qué color es la piel de Dios Dije negra, amarilla, roja y blanca es Todos son iguales a los ojos de Dios Con grandes ojos me miro Y asombrado me pregunto Por qué luchar a causa del color Si somos iguales ante el Señor De qué color es la piel de Dios De qué color es la piel de Dios Dije negra, amarilla, roja y blanca es Todos son iguales a los ojos de Dios Dios está aquí Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tan cierto como yo te hablo y me puedes oír Hoy en oración Quiero preguntar Señor Quiero escuchar tu voz Tus palabras con tu amor Ser como eres tú Servidor de los demás Dime cómo, en qué lugar Te hago falta más Dime, Señor, en qué te puedo servir Déjame conocer tu voluntad Dime, Señor, en ti Yo quiero vivir Quiero de ti aprender Saber amar Saber amar Como esa nube blanca Como esa nube blanca La gente no sabe dónde va ¿Quién les podrá decir el camino que ellos deben tomar? Jesús, 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 yo estoy aquí Junto a ti, María Como un niño, como un niño Como un niño quiero estar Tómame en tus brazos Dios, guíame en mi caminar Dios, guíame en mi caminar Quiero que me eduques Que me enseñes a rezar Hazme transparente Hazme transparente Lléname de paz Madre, Madre, Madre Cuando era pequeño, muy pequeño Recuerdo que siempre junto a mi cama Juntaba las manos y deprisa rezaba Más rezaba como quien amaba Las aves marías yo rezaba Y siempre comía unas palabras Y a veces cansado me quedaba dormido Más dormía como quien amaba Ave María de mi Señor El tiempo pasa, no vuelve atrás Siento nostalgia de aquellos días Cuando dormía pensando en ti Ave María, Madre de Dios Ave María, Madre de Dios María, mírame Mírame, María, mírame Si tú me miras, Él también me mirará Madre mía, mírame En la mano llévame Muy cerca de Él Ahí me quiero quedar María, cúbreme con tu manto Que tengo miedo, no sé risa Que con tus ojos misericordiosos Tendré la fuerza, tendré la paz Jesús, aquí presente en forma real Te pido un poco más de fe y de humildad Y así poder ser digno de compartir Contigo, el milagro más grande de amor Milagro de amor tan infinito En que tú, mi Dios, te has hecho Tan pequeño y tan humilde para entrar en mí Milagro de amor tan infinito En que tú, mi Dios, te olvidas De tu gloria y de tu majestad por mí El Espíritu de Dios está en este lugar El Espíritu de Dios se mueve en este lugar Está aquí para consolar Está aquí para liberar Está aquí para guiar El Espíritu de Dios está aquí Muévete en mí Muévete en mí Toca mi mente y mi corazón Llena mi vida de tu amor Muévete en mí Muévete en mí Muévete en mí Muévete en mí Toca mi mente y mi corazón Llena mi vida de tu amor Muévete en mí Dios Espíritu Muévete en mí Muévete en mí Aquí estoy Señor Transformame Una ofrenda viva quiero ser Concédeme sentir el gozo De tu amor Y en amor te serviré Recíbeme con toda esa miseria que hay en mí Con todo el fuego de mi corazón Que quiere amarte Recíbeme con mi debilidad y pequeñez Con todo lo mejor Con todo lo mejor Que has puesto en mí Y quiero darte Y con las manos de María Tómame Transformame Yo no soy nada Y del polvo nací Pero tú me amas Y moriste por mí Ante la cruz Solo puedo exclamar Tuyo soy Tuyo soy Tuyo soy Toma mis manos Toma mis labios Te amo Toma mi vida Toma mi vida Oh Padre Tuyo soy Toma mis manos Dios Te pido Toma mis manos Toma mis manos Amor Te amo Toma mi vida Tuyo soy Tuyo soy Tuyo soy Dios está aquí Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tan cierto como yo te hablo y me puedes oír Jesús está aquí Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tan cierto como yo te hablo y me puedes oír Adiós Gracias por ver el video.